Te pegan dos mangos, te lo vas a gastar en el taxi, todo el suelo, venía, vamos para allá, y lo llevaba. Y musicalizaba, te ponías mal, cerrar, no te parías... Viste que al bebé lo querés dormir, lo subís al auto, te faltaba poner el cinturón así. No, es que Darío, para decirlo, tiene dos estados, o está hiper arriba o está durmiendo. No hay un momento donde... No hay un término medio. Exactamente. Perdón, Cristina. No, no, todo bien. Queríamos hablar, por un lado, el vínculo entre ustedes dos, ¿quieren desarrollar algo? No, está bien, hay muy buena onda. Hay buena onda. La mejor.